¿Sí? Es un segundo. ¿Sí? Gracias. ¿Qué pasa? Vamos a firmar el divorcio, ¿no es lo que habíamos quedado? Sí, pero me dijiste que me ibas a avisar cuando vinieras. Bueno, está bien, acá estoy. ¿Querés que firmemos o no? Bueno, sí, firmemos. Acá, acá está. Toma. Bueno, bueno, pará, pará. ¿Por qué estás tan apurada? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás curiosa? No. Bueno, ¿por qué no hablábamos un poquito? Pero si ya hablamos de todo, no hay nada más que hablar. Sí, sí, Emilia, yo sé que hablamos, pero de repente aparece un tipo nuevo en escena, Paul. ¿Quién es Paul? Ya te dije quién eras, un amigo mío de París que vino a verme. Un amigo y nunca me lo nombraste. A ver, ¿qué tiene que ver Paul con nuestro divorcio? No entiendo. Dale, firma. Bueno, no me apures. No me apures. Hablemos tranquilos, ¿qué querés hablar? Bueno, pero ¿sabés qué es peor? Porque me hablás así como si fuera un loco. No me agarres, no me agarres. No, no soy un loco, que te quede claro. No te voy a soltar. Cásate, no. Me está lastimando. ¿Sabés qué me parece? ¿Sabés qué creo? En el fondo. Mi amor, me está lastimando. Me parece que vos no te querés divorciar de mí. Sí, me quiero. ¿Me podés soltar, Rafael? Yo creo que es verdad que ya hablamos todo. Yo creo que podemos ir al cuarto y hacer lo que realmente nos gusta hacer. ¿Te parece? Soltala. Ah, bueno. ¿Qué carajo hace este tipo acá? Dije, soltala.